Y ahora nos vamos a ir a la Torre Ejecutiva. Nicolás González, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo te va? Saludo para todos. El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está trabajando hasta ahora en su despacho aquí del piso 11 de la Torre Ejecutiva en una jornada en donde, hablando a propósito de lo que va a ocurrir el próximo domingo a las elecciones nacionales, hoy hablaron dos integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario. Estamos hablando de Rafael Rady y también de Henry Cohen, porque la preocupación de las autoridades es, obviamente, el tránsito de personas que va a ocurrir el próximo domingo para salir a votar, pero considerando también los rebrotes de coronavirus que se están dando en el territorio uruguayo. Dijeron los científicos que en este momento la situación está controlada, pero que no hay que tirar la toalla. Entre otras cosas, considerando esos rebrotes, el de Rivera, hay dos de estos focos que ya están identificados y también en el departamento de Colonia, una situación que ha comenzado a preocupar en las últimas horas. Hoy, también, entre otras cosas, Rady y Cohen señalaban que lo importante a tener en cuenta los ciudadanos el próximo domingo, cuando vayan a ejercer el voto al derecho, es intentar, el derecho al voto, es intentar estar lo menos posible, justamente, en las mesas de votación y volver rápidamente a sus hogares, como ya han señalado varias autoridades a nivel nacional. No solamente el presidente de la República a lo largo de esta última semana, sino, por ejemplo, hoy también lo volvió a reiterar el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el propio ministro del Interior, Jorge Larrañá. Vamos a escuchar lo que decía en Rady y Cohen. Acá hay dos elementos que son muy importantes. Por un lado, son los protocolos que se han organizado, que son muy correctos, y obviamente el comportamiento de la población acoplándose a la protocolización. En ese sentido, bueno, creo que las medidas que se han indicado son todas correctas. Creo que algo muy importante es intentar llevar la hoja de votación directamente, que el acto eleccionario sea lo más corto posible, retirarse rápidamente, evitar cualquier tipo de aglomeración, no solamente durante el acto eleccionario, sino a posteriori, en los clubes políticos, en los comités, etc. De cara al verano, los científicos explicaron que no hay una definición todavía, pero comentó que se está estudiando las experiencias de Europa para elevar un informe a presidencia. En Europa hay una cantidad de experiencias. Hay algunas que han sido muy malas y otras que han sido más exitosas. Entonces, con la recopilación de la información internacional, con lo que nosotros sabemos de la biología de la enfermedad, inclusive esta posibilidad de test, quedan negativos cuando hay una enfermedad en incubación. Y con las garantías que le tenemos que dar a nuestra población, con todas esas variables, seguramente nuestro grupo va a hacer una propuesta que minimice los riesgos y luego será el gobierno hasta dónde avanza en los riesgos a tomar. Uruguay se está moviendo en una condición prácticamente normal y eso implica mayor riesgo, mayor movilidad, mayor contacto entre la gente, pero bueno, ya ven que nos seguimos cuidando. Hablemos ahora de la actividad que tuvo el presidente de la República en la jornada de hoy. En la mañana, cerca del mediodía, estuvo visitando la Facultad de Medicina para el lanzamiento del Día del Patrimonio, que va a ser el fin de semana de próximo, el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Podríamos decir, tal vez, Rosario Miguel, que fue la primera visita fuera de Torre Ejecutiva que ha hecho el mandatario de algún punto del territorio, tensa. Fundamentalmente porque hoy funcionarios de la Universidad de la República y también del Hospital de Clínicas le reclamaron mayor presupuesto. Justamente se habla mucho del presupuesto de la Universidad de la República, que por el momento la asignación es cero. Ayer estuvo aquí Rodrigo Arim, el rector. Justamente hoy la calle le decía a quienes les reclamaban que sobre esto estuvo ayer hablando con el rector de la Universidad de la República y que sus reclamos están de alguna forma siendo atendidos por el mandatario pensando de qué manera se puede tratar de reasignar algún fondo hacia la Universidad de la República para no perder alumnado, como ayer señaló Rodrigo Arim, en alguna oportunidad. Bueno, el mandatario tuvo una tensa visita a la Facultad de Medicina porque más allá de que por momentos fue respetuosa la forma en la cual se le realizaron los reclamos, hubo algunos gritos y algunos epítetos que se escucharon hoy en la salida del mandatario cuando ya abandonaba la Facultad de Medicina. Vamos a compartir este momento. Para que el hoy no repita el pasado, los gremios de la Universidad, la Integremial, que solicita carácter urgente, una reunión para hacer un intercambio de la situación de la Udela. Dale, dale. Gracias, atrás el teléfono. Dale, buenas. Bueno, gracias. A vos. El secretario de Organización de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, Juan Carlos Rodríguez, manifestó su preocupación por la constante reducción presupuestal para el hospital universitario. Gobierno tras gobierno, año tras año, el presupuesto siempre ha sido recortado. No se precisa hablar de cifras, sino hablamos en cantidad. Y eso genera que los recursos humanos y caiga la asistencia hacia la población. Por su parte, la directora del hospital, la doctora Graciela Ubach, aseguró que con el presupuesto, tal y como fue enviado por el gobierno, hay cosas que no se van a poder hacer. Y ratificó la voluntad de no afectar la atención. Pruebe usted a hacer una torta sin harina. No se puede. Alguna cosa se va a tener que priorizar y otras cosas se van a tener que postergar. ¿Se va a afectar la atención? Nosotros vamos a intentar que no. Vamos a intentar que no. Estamos haciendo todo un esfuerzo de mejora de la gestión, de reorganización del hospital. Pero esta pandemia ha significado enormes gastos para el hospital. Hubo que invertir en equipos de protección personal, que ustedes saben que se desató una especulación feroz, feroz, que artículos que antes pagábamos a 0,68 de peso, los llegamos a pagar 60 pesos. Ahora los estamos comprando a 15. Entonces, ¿me entienden? Pero estos meses han sido fatales. Bien, como se les decía hace algunos minutos en el comienzo de este contacto, el mandatario aún permanece aquí en casa de gobierno, en el piso 11. Ha mantenido algunas reuniones privadas a lo largo de la tarde. Y recuerden que se prepara para también votar el próximo domingo. Lo va a hacer a las 11 y media de la mañana en la ciudad de Canelones. Como es habitual, vota en el departamento de Canelones. Y en ese momento vamos a estar también en vivo nosotros por BTV, con flashes el domingo en la mañana para tener de cerca cada una de las votaciones, en este caso de los candidatos y también del presidente de la República. Vuelvo con ustedes y los convoco en caso de alguna novedad o de conocer ya el informe del COVID-19 de este viernes.